En este segmento vamos a hablar del renglón económico, algunas reflexiones, por supuesto esto daría pie para muchísimos programas y ir así desglosando punto por punto. Bueno, datos de la propia Secretaría de Cien de Crédito Público nos dieron a conocer recientemente de un subejercicio presupuestal y concentración de las compras por parte de esta Secretaría. En los primeros cinco meses de este año el gobierno federal gastó 140 mil millones de pesos menos de lo que se programó en el paquete económico para 2019, esto apareció en el periódico La Jornada. Esto nos dio un superávit de 32.4 mil millones de pesos versus, por ejemplo, un déficit que se había tenido en el mismo periodo de 2018 de 36 mil millones de pesos. También Hacienda da a conocer que hay una ligera disminución en el monto de la deuda externa y un incremento muy contenido, así lo califica, de la deuda interna. Aquí hay que decir que con Enrique Peña Nieto el débito del sector público, es decir, la deuda del sector público pasó de 6.3 billones de pesos, o sea, millones, millones de pesos, alrededor de 11, con un incremento diario, o sea, día con día la deuda se iba incrementando en 3.077 millones de pesos. Imagínense. Aunque hubo una disminución significativa en el gasto corriente, por ejemplo, el destinado a la operación diaria del gobierno, también hubo una caída de 16.4% en la inversión física y gubernamental, un rubro muy importante para su impacto en la actividad económica y en la generación de empleos. Esto para algunos les mete cierto tipo de ruidos. La propia jornada, les decía en su editorial de este domingo, aun cuando reconoce que es habitual el subejercicio del presupuesto en el arranque de cualquier nueva administración, señaló, y aquí lo voy a leer textualmente, dice que se gaste por debajo de lo disponible en un contexto de marcadas carencias en diversos sectores clave, cuya desatención tiene agudas consecuencias en el bienestar de la población y deriva en un creciente descontento social. Así ha sido en casos tan relevantes como la inversión en educación, ciencia y tecnología, salud, apoyos al campo y atención a grupos vulnerables. Dice, por añadidura, el peso del sector público en la economía nacional, estimado en alrededor del 15% del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto, causa que las restricciones en el gasto gubernamental repercutan de manera inevitable en la desaceleración del crecimiento. Una medicina muy dura, ya hasta aquí fue la cita, les decía una medicina muy dura, pero para un cáncer durísimo que tenemos aquí en el país. Otro de los economistas que publican temas en este sentido está Enrique Quintana del Financiero, que es, digamos, la cabeza de este periódico en este tipo de temas. Nos da una serie de reflexiones, algunas a favor y otras en contra. Por ejemplo, nos dice Enrique Quintana que a pesar del miedo de algunos hombres y mujeres de negocios mexicanos que ya se fueron o están pensando en irse del país por lo que pudiera venir en el plano económico, nos dice él, ni la inversión extranjera directa está cayendo, ni el monto de los recursos de foráneos, es decir, de extranjero invertido en el mercado de dinero, pues, se ha ido, ¿no? Ahí está. Dice, esto último, en gran parte por el alto rendimiento ofrecido por el mercado de dinero. Ahí está citando como ejemplo los CETES que a 28 días ofrecieron la semana pasada un rendimiento de 8.18% anual. Y dice Quintana respecto a la inversión extranjera directa que falta reconocer o conocer más bien los datos del segundo trimestre, pero que los del primero fueron buenos. Quintana dice, hay extranjeros que están poniendo dinero en nuevas plantas, pero sobre todo están los que están comprando empresas y encuentran a mexicanos, ojo, subrayenlo, que están dispuestos a deshacerse de buenos negocios a precios devaluados porque quieren liquidez. Y nos dice, paradójicamente en este contexto, más inversión foránea no necesariamente es una buena noticia. ¿Por qué? Porque entonces están indicando que mexicanos están tratando de salirse del país. Bueno, pues Quintana critica el cuestionamiento de los contratos con los constructores de gasoductos. Recientemente tenemos el caso de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual, dice él, pues lo toma como la peor señal económica desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Dice, AMLO evitó que nos pongan aranceles, pero ahora permite una medida que nos puede mandar al fondo en materia de confianza en la seguridad jurídica de México, lo cual también puede causar una crisis financiera. Si bien da estos puntos, vamos a llamarlo un tanto negativos, nos da puntos tranquilizadores. Nos habla de que la economía mexicana creció 0.3% en abril, lo cual, dice yo, pues eso es muy bajo, ¿no? Sobre todo porque hay una expectativa de que se crecería al 4% anual. Es muy bueno esto porque, si bien la cifra parece muy mala, pues pudo ser peor. Y pudo ser peor porque venía con una tendencia a la baja y ahora, pues ya más o menos, se detuvo esa caída. Y, por ejemplo, en marzo se había bajado la economía 0.6% y, pues, esto hace, de alguna forma, prever que este bajón ya está controlado o que puede controlarse, ¿no? Entonces, básicamente nos indica que no vamos en picada. Por sectores económicos, sabemos que el sector agropecuario había venido creciendo, pero en marzo y abril decreció alrededor del 2%. El sector minero y de extracción de petróleo había disminuido en mayo con respecto a abril, pero parece ser que ya se estabilizó. El de la construcción también parece ser que se va amortiguando su caída. Ahí se tiene una tasa anual de menos 1.5%. La industria manufacturera es de las que a mejor les ha ido, digamos de las que más amortiguan los índices económicos. El sector terciario también va disminuyendo su ritmo de crecimiento. Y, finalmente, nos dice Quintana, habría que tener en cuenta que el dinamismo económico recae cada vez más en el sector manufacturero y esto depende en gran medida de las exportaciones y que sabemos que el 80% de las exportaciones van a Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, y ahí, en Estados Unidos, hay signos de menor actividad industrial, lo cual, pues, esto podría repercutir sobre la economía mexicana. Y también habría que ver las amenazas de Donald Trump en el tema de la imposición de aranceles, que recordemos que en algún momento, él mismo lo ha hecho, podemos volver al tema de estos aranceles, por más que ahora haya elogiado a Marcelo Obrard en sus increíbles acciones que están haciendo en México sobre la contención de migrantes. Y otro punto que está también por ahí en disputa, pues, está que aún no está la ratificación del Tratado de México-Estados Unidos-Canadá de las respectivas legislaciones de esos dos países, si bien en México ya se aprobó. Voy a pedirle a la producción si nos pasan tres gráficas. Estas las publica el periódico Reforma, donde tiene ahí lo bueno, casi lo malo y lo feo. Aquí, en la parte de lo bueno, está la cuestión de la inflación. Hemos tenido muy baja inflación aquí en el país. Por ejemplo, dan esta cifra de 0.73% acumulada a la primera quinceana de junio. Un aumento negativo a la baja de la gasolina, Magna, es decir, que bajó entre junio y diciembre pasado. 6.31% que se subieron los salarios reales de las empresas, estamos hablando de empresas privadas. Se reduce el gasto de la presidencia, 88.3%. 85% caen las pérdidas operativas de Pemex por Huachicol y se fortalece la producción industrial en 208.544 millones de pesos. El siguiente cartón que da reforma, lo malo, el aumento de la gasolina premium, 1.36%. El estancamiento económico, y os dan 0.14% al primer trimestre, es decir, de enero a marzo. La caída de la inversión pública, abril del 16.8%. Esto es básicamente del sector gubernamental. La baja generación de empleos, que es de 54% entre enero y mayo de este año. El 2.41% donde cae la construcción. Y en términos generales, la baja de la actividad económica de 1.39%. El siguiente, la siguiente gráfica del reforma, pues aquí nos pone lo feo, ¿no? Aquí están, por ejemplo, las calificadoras que le quitan el grado de inversión a Pemex. Esto fue en junio de 2019. La degradación de Fitch, también recientemente. Ponen como lo feo también a la cancelación formal del aeropuerto de Texcoco. La caída de la producción petrolera en mayo, que ya López Obrador dijo que ya volvió a subir la producción. La, digamos, la reducción del presupuesto al sector salud al mes de abril de 10%. Y, pues, el desempleo de funcionarios públicos a junio, que aquí lo ubican en 11.144 personas, aunque me parece que por ahí el Periódico Universal da otra cifra un poco mayor. Si a mí me preguntaran qué diría de este año, pues diría que se están implementando una serie de medidas muy duras, muy drásticas, como si México, bueno, no como si México, dado que México tiene un cáncer de corrupción, impunidad y muchísimas cosas mal, y que a lo mejor en esta serie de medidas que están tomando, pues hay unas que van sobre las células malas, que es lo que se busca, pero también se pueden dañar algunas células que son saludables, vamos a llamarlo así, y que las medidas a lo mejor están arrastrando a unas y otras, pero esperemos que el gobierno, a un año de que ganó, en estos siete meses, y sobre todo con vistas al futuro, pues controle daños colaterales y sigan la parte principal de transformar realmente el país que buena falta nos hace. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica.